El Ojo que Llora Ni estamos en contra del monumento Estamos en contra de que se hiciera destruyendo un área verde del campo de Marte Porque además existe una ley que expresamente lo prohíbe Pues bien, continuando con esa desastrosa política de utilizar el campo de Marte Como una piñata de sus lamentables iniciativas La actual administración municipal de Jesús María Está levantando una mole gigantesca de cemento en la entrada del campo de Marte Donde el anterior alcalde había colocado una estatua a César Vallejo Vean ustedes la mole de cemento al lado de donde se instalan las ferias Pero no solo eso En la llamada Avenida de la Peruanidad Al centro de la Avenida de la Peruanidad Está acercado y se anuncia otra construcción disque para el adulto mayor ¿Y qué dice la ley 16979? Declarase área verde intangible del campo de Marte Exceptuándose el área de 2625.50 metros cuadrados Con frente a la calle Horacio Urteaga Que se destina para la biblioteca municipal Señor Enrique Ocrozcoma ¿No estaba usted en contra del Ojo que Llora porque llevaba cemento al campo de Marte? Por favor ¿Quién puede poner coto a esto? ¿La Municipalidad de Lima? ¿El Ministerio del Ambiente? ¿La Defensoría del Pueblo? Por favor hagan algo No dejen que sigan destrozando el campo de Marte Vamos vecinos de Jesús María Ustedes pueden Ya lo evitaron en la residencial San Felipe Tenemos ahora publicaciones recibidas La Rosa del Virreinato Jamel María Flores Abude Ha creado una ficción dentro de su visión narrativa Como un recurso para darle visos de reconstrucción histórica a su novela Una supuesta acta de censura Impidió la publicación del libro Porque dizque buscaba Que los vasallos, esclavos e indios Puedan sin norte ni guía Caer en sublevaciones perjudiciales Para quienes gobiernan Y la Rosa del Virreinato Es Miquita Villegas La Perritoria Sommelier La revista del vino y la buena comida Trae esta vez A la dulcera Sandra Plebisani En portada La bodega de Mas Perinet De Joan Manuel Serrat Los vinos de Paul Hove El DNI del vino Para que aprendamos un poco Los que solo sabemos Cómo se toma Bebidas para combatir el frío Carajillo O vino caliente con canela Y clavo de olor Pero también Walter Bus Al pie del Huascarán El mercado del Zinqui Y una recomendación especial De Sommelier Y Etiqueta negra En este número Se abre con la crónica De un viaje a Vilcabamba En el Ecuador Donde sus moradores Llegan a vivir Hasta 120 años de edad Otra Sobre el agua De tiempos prehistóricos Embotelladas Como el más añejo Whisky o vino El suicidio Es bueno O malo para la salud Y entre otras Muchas cosas más En Arequipa Los mundos secretos Del escultor inmóvil Y que he encontrado En esa actividad Una razón Para luchar Las últimas del programa Tornar El tiempo complejo Ensayo Sobre el anacronismo Y el arte Con esta presentación De Katia Anza Este lunes Se inicia el ciclo De conferencias Arte y filosofía Que ha programado El Instituto Goethe El lunes siguiente Irá el arte Como reflexión Nicolás Puzán Y la pintura De la temporalidad De Julio del Valle Ingreso libre En el Instituto Goethe El drama Y el dolor Ronda la casa Del notable músico Juan Medrano Cotito Su hijo Ha sufrido Un hemorragia cerebral Y está muy delicado De salud Razón por la cual Sus amigos Han organizado Para el día de mañana Domingo Un espectáculo En el Cocodrilo Verde A la espalda De la calle De las Pisas De Miraflores Con el fin De ayudarlo A solventar Los gastos Mañana A partir de las 4 de la tarde Estarán El trío Manante Fiesta Negra De Mariano Lin Cosa Nuestra De Tito Manrique Cecilia Alessandra Juli Freon César Peredo Y los de adentro Bongo Bob Y muchos más Mañana A partir de las 4 de la tarde En el Cocodrilo Verde Esto fue todo por hoy amigos Gracias Hasta el siguiente programa De Mariano Lin